Vamos de a poquito, nos acompaña el concejal Nadir Yassouf, que en este caso hablaremos un poquito de la función, de la política y demás. Él como Adil del Frente de Todos y del PJ, pero en este caso, con algo interesante, una propuesta novedosa me parece, sobre todo cuando hablamos de lo que estamos viviendo en el presente, hacia dónde nos proyectamos, y teniendo en cuenta que, como yo siempre digo, hay que mirar un poquito en el espejo retrovisor, para ver de dónde venimos y por qué estamos en este momento, en esta patria chica que es San Rafael, cómo se ha construido San Rafael y quiénes han sido los responsables, de una u otra forma, para que esto sea lo que es, o bueno o malo, con sus efectos y sus virtudes. Mucha introducción, ¿no? ¿Cómo andás, Nadir? Muy bien, muy bien. Me apasiona el tema, sobre todo lo histórico, y tiene que ver con esto, con una presentación de un libro, Nadir, ¿no? Así es, sí, estamos, bueno, allá en la recta final de mostrar el resultado de un trabajo que arrancó allá por los momentos más rigurosos de la pandemia, donde decidimos empezar a investigar y a recopilar lo que fueron los discursos de todos los intendentes, tanto de Asunción como de Apertura de Sesiones, desde la recuperación de la democracia. Un poco en la introducción lo dejabas claro y marcabas la importancia de mirar para atrás, de entender por qué llegamos hasta acá, en qué condiciones, quiénes estuvieron y cuál fue el proyecto, la visión, y creo que nosotros, como concejales, como dirigentes políticos, si se quiere, tenemos que hacer ese ejercicio necesariamente. No podemos pensar o pararnos a pensar el futuro o a pensar si no hacemos un poquito este repaso por los antecedentes y las experiencias frustradas, virtuosas, en general. Es interesante lo que plantea Nadir, y sobre todo para entender esto que yo siempre digo, por qué hoy cuando uno sale a la calle ve la ciudad como está planteada, digo, desde la infraestructura, de aquellas cosas que se perdieron, de cómo ha crecido la ciudad, por qué la ciudad ha crecido hacia un lugar y tiene un porqué también a veces, ¿no? Por qué hay distritos que han crecido más que otros, y en definitiva es eso, que es la función pública y decisiones políticas que se han tomado en su momento, ¿no? Totalmente, totalmente, digo, empieza a partir de los discursos, digo, y de la capacidad que también cada uno de los intendentes tuvo de poder transmitir la idea, la proyección de ese San Rafael, poder recopilarlos, poder tenerlos todos juntos, digo, que es una tarea que parece sencilla, pero que estaba disperso, y poder ofrecerlo a la comunidad es parte de eso, de entender por qué San Rafael tiende a ir al oeste, por qué, cómo nos fuimos desarrollando, qué es lo que nos está faltando, y sobre todo rescatar desde el discurso político, digo, ahora cuando también empezamos a transitar tiempos de una sensibilidad antipolítica preocupante, muchas veces, porque aquellos que abrazamos la actividad política con convicciones y con pasión, entendemos que este es el camino, que la forma de eliminar y de solucionar los problemas es a través de la política y en democracia, y empieza a surgir esta sensibilidad antipolítica, es importante rescatarlo, revalorizarlo, volver a ponerlo y tomarlo como hoja de ruta, creo que esa es la importancia. ¿Y te costó encontrar, o no sé, te sorprendió alguna palabra, algún pensamiento en los discursos? Encontrar el material estaba disperso, estaba todo en el digesto, pero bien... Es un laburito ese, ¿no? Sí, 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 totalmente, fueron días que entraba limpio al digesto y salía lleno de tierra mal, pero bueno, eso fue una tarea, la tarea de recopilación fue la inicial, después poder irlo dando el formato y leyendo, en términos generales no hay grandes sorpresas, creo que también la importancia de... Tampoco hemos tenido muchos intendentes en 40 años, ¿no? Totalmente, pero bueno, la importancia de entender también el discurso político en el contexto, que también es un poco el aporte que hacemos, que es el que hago yo, digamos, sin hacer valoraciones de los discursos, porque la idea es entender el futuro y valorar el paso de todos y el aporte de todos, entenderlo en el contexto político, en el contexto que se dio, y eso condiciona mucho lo que leemos, digamos, así que está muy bueno eso y la visión y la capacidad de proyectar que planteó Franchetti con Irrupción y con la Vuelta de la Democracia fue llamativo, donde daba discusiones, lo vengo comentando, sobre la autonomía municipal en el 83, 84, cuando nosotros recién se incorporan en el 94, en la reforma constitucional, entonces, digo, ahí ves, empezás a ver el rol, la capacidad de los dirigentes políticos de ir abriendo discusiones y la necesidad de que esas discusiones se den, y entiendo que el libro va a enriquecer un poco esa visión, esa discusión, el debate. Y vos sabés que San Rafael es muy particular dentro de la provincia, pero esto no es porque uno defienda siempre el lugar donde nació o creció y demás, porque inmediatamente nos tildan de separatistas, son muy nacionalistas, qué sé yo. San Rafael tiene una particularidad que en los 40 años de democracia, con más o menor medida los intendentes es como que se han ido haciendo cargo de cosas que le tocan a la provincia, que eso no pasa en otros departamentos, de cosas que tienen que ver con la educación, con la salud, y que se ha mantenido casi como política de Estado, con vaivenes altas y bajas, pero no hay otro departamento que se haga cargo de tantas cosas que le corresponden al Estado provincial. Sí, bueno, ese es un dato que surge de la lectura, digo, la discusión de las competencias tradicionales, y cómo el gobierno municipal sale del ABL, del alumbrado, del barrio, de la limpieza, para ir a la cultura, al deporte, a la educación, con los CEOs, ha ido avanzando. Con los centros de salud. Con los centros de salud, digo, cuando hablamos del avance sobre las demandas de salud, esa es una discusión global, digamos, de qué rol van a tener las municipalidades, y eso lleva aparejado el rol de los fondos, digo, porque delegar, digo, mucho fue en la década del 90, con la descentralización, la reforma del Estado, fue que le cargan a los municipios de estas competencias sin la asignación de recursos, y ahí empieza la atención de lo que se plantea la autonomía, porque está muy bueno, digo, y entendemos que el municipio es el mejor receptor de las demandas, porque evita distorsiones, porque conoce el problema de cerca, porque es el idóneo para resolverlo, pero sin plata, sin recursos, es imposible. ¿Sabes que me pasa algo muy particular? Cuando uno mira la historia de estos 40 años de democracia, y uno dice, ¿será porque se les ocurrió a los intendentes, se les ocurrió a Franchetti, al Chicho Ruso, a Sass, a Félix y demás? ¿O fue por la urgencia? Yo me inquieto más por lo otro, por la urgencia, porque digo, estamos tan alejados que cuando vos decís, la gente te va y te golpea la puerta de determinado barrio, oye, acá no tengo centro de salud, ¿y qué hacemos? Y bueno, le metemos bueno con lo que tenemos y después vemos, ¿no? Me parece que, creo que empezó a pasar así, y ya la municipalidad se hizo cargo de un montón de cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Hoy hay que replantear un montón de cosas también, digo, lo que le corresponde y lo que no le corresponde, ¿no? Y hoy se ha constituido, el municipio se constituye como un actor, bueno, Sanz también hablaba del municipio promotor y el municipio de servicio, ¿no? El promotor, el que se ocupa del desarrollo productivo, el desarrollo local y el de servicio, que es el que tiene que garantizar lo mínimo e indispensable. Creo que hay un poco de las dos cosas, digo, la reforma del Estado que propuso la década del 90, el menemismo, digo, obligó a los municipios a tener que atajar penales, sentado en una silla, básicamente. ¿Sabés qué? Dentro de los periodos, ¿no? Un capítulo muy rico de la historia, que también es para analizarlo políticamente. Yo lo que vos decís, sí está bueno lo que remarcás, Nadir. Porque uno tiende a analizar la historia mirando el presente, y no, es un error, tenés que primero mirar el lugar, a ver cómo pensaban los tipos y qué pasaba en ese momento en el contexto mundial, nacional y local. Si no, no lo podés entender. No, totalmente. Por ejemplo, en el gobierno de Chicho Ruso, ¿cómo terceriza algo tan básico que es la recolección de residuos, no? Sí, eso está en el libro. ¿Lo tenés en el libro? Sí, sí, hace mención, de hecho, de... Álvaro Espatiño se llama. Álvaro Espatiño, sí. Una cosa loca, rara. Pero muy condicionada por el contexto esto del Estado Chico. Exactamente, a eso quería apuntar, ¿no? Porque uno dice, che, pero ¿cómo te vas a desprender de algo tan básico? Pero también tenés que entender qué pasaba en ese momento. Sí, sí, sí. Esto no es en defensa del Chicho, ni mucho menos. No, no, no. Es el análisis global. Exacto. Sí, sí, creo que eso es lo que nos permite entender esos vaivines y por qué también hay cosas que son indelegables. Digo, hay cuestiones que nos permiten entender que no podés delegarlo en un privado bajo criterios de eficiencia y eficacia. Bien, Vicky. Tengo quizás alguna consulta. Esto de la recopilación, obviamente te lleva mucho trabajo, mucha lectura. Los discursos, obviamente, muy variados. ¿Encontraste algún punto que vos decís, esto todavía está colgado en nuestro San Rafael? ¿Hay algo que todavía lo vienen anunciando desde hace millones de años? Es una exageración, ¿no? Pero que todavía tenemos la falencia, como que vos lo puedas captar como idea, trasladarlo en estos momentos. No, que no pasó de moda. Claro, claro. No, que está inteligente. Hay varios aspectos, y es un poco el aporte que hago a la recopilación. Digo, no solo eso, sino me permito ese análisis, esa pequeña licencia de autor, digamos. Bueno, que tomo y hago un análisis de algunos tópicos flotantes, digamos, para hablar técnicamente del problema de, como decía recién, la autonomía municipal, es un planteo, la reforma de la ley orgánica es un planteo, que son planteos estructurales. Entonces, más acá, digo, hay cuestiones, obras que tuvieron presencia en las agendas políticas que se concretaron, que eso es lo bueno también de rescatar, decir, che, bueno, desde el 83 para acá se habló del Paso Pehuenche, del Centro de Congreso, de la Terminal de Omniu, y hoy las tenemos. Bien, bien. Eso es rescatar y entender lo que queda pendiente como la continuidad. Digo, que eso también es un poco uno de los principales motivos de haberlo hecho, es decir, somos continuidad, no somos fundacionales. Muchas veces se plantean dirigentes que dicen, vamos a hacer, mirá a ver que ya lo hicieron, capaz, y por ahí no funcionó. Entonces, decir, el Paso Pehuenche, decíamos, el trasvase del río Grande al río Atuel, eso se plantea desde la década del 90 y un poco más, el Paso Las Leñas, el centro, el parque universitario, el parque norte, digamos, que lo planteaba Franchetti, que hoy, digo, hay avances, hay una orientación, pero bueno, hay que profundizar. El paso a las leñas y el trasvase es fundamental para el desarrollo y es algo que nos queda en el debe, que estamos para dar la discusión, que se avanza, pero lo bueno es que no se abandona la lucha, digamos. Entonces, eso es lo que intentamos rescatar, para que no se abandone en el futuro tampoco, porque creamos que se puede prescindir de estas discusiones así nomás. Vos sabés que es muy loco lo que vos preguntás, Vicky, respecto de los temas como se han mantenido en el tiempo, que también nos ha pasado a nosotros como medios de comunicación, porque si vos te ves en alguna entrevista con algún funcionario hoy, y es la misma entrevista que hacía Ismael Orbeli en la década del 80 en Canal 6 en Sin Vueltas, ¿no, Juan Carlos Rivas? O sea, digo, yo era chiquito, quizás acompañaba a mi hijo y los veía, y digo, y después, 30 años después, yo hago las mismas preguntas, ¿no? Del trasvase, de portesuelos, del parque industrial, digo, hay cosas que se han delatado mucho para mi gusto, Nadine. Sí, sí, obviamente que... Las obras de gas también, ¿no? Y bueno, otra de las cuestiones que... ¿Se entiende lo que digo, no? Cuando uno dice, los periodistas de hace 40 años, las mismas preguntas, digo, pero ni que la hubiéramos estudiado, ¿no? A ver, yo creo que por un lado, digo, son los procesos históricos que nos tocan vivir, volviendo atrás, digamos, la posibilidad de comprender ese contexto, empezar a entender los vaivenes y también la importancia de... cuando hablamos de un proyecto nacional y un departamento integrado en ese esquema, digo, no balcanizado que muchas veces se intenta como desprender. Creo que la demora, que estén pendientes aún, es parte de muchos factores, algunas veces siempre de decisión política y de la centralización del poder también. Digo, lo que cuesta poder concretar esas cosas, esas grandes obras, si no hay una vocación del poder central de acompañarlo, digo. Y esa discusión se da mucho y creo que es también donde hay que rescatar, vos lo decías, somos orgullosamente sanrafalinos y es parte de nuestra esencia. Y es también porque hay cuestiones históricamente marcadas de asimetría entre el norte y el sur, digo, que nosotros hemos visto postergados estos proyectos. Evidentemente, no es normal, digo. Y eso también nos genera en nuestra identidad tener que discutir y afianzarnos sobre esa posición de discutir esos fondos, porque ahora nos va a pasar con portesuelos y con lo que viene, digo, que si no estamos... Y lo traigo a la actualidad, que si no nos abroquelamos todos, todas las fuerzas y planteamos lo que le corresponde al sur, nos van a pasar para el cuarto. Por encima, tal cual. Vicky, te interrumpí ahí. Una cortita en cuanto a la estructura del libro. ¿Están todos los discursos? ¿Vos te permitís hacer alguna crítica de cada intendente? No. ¿No? ¿Es neto solamente...? No, hago esta valoración que vos... No hago valoraciones desde los resultados, si se quiere, sino hago desde los temas que... Las falencias que van a quedar. No falencias, sino como hay temas que perduran en la agenda y que todavía necesitan una respuesta. Uno de los temas que está en todos los periodos es la estructura orgánica funcional, si se quiere, del municipio, y la gestión del recurso humano, para sintetizarlo. Franchetti hace un diagnóstico excepcional, el Chicho, Ernesto, todos coinciden. Omar, y falta, digo, y hoy tenemos herramientas, hoy tenemos un montón de herramientas, que es el desarrollo de la informática, básicamente que nos permiten poder agilizar eso. Creo que esos son los tópicos. Y después rescato algunos temas que irrumpieron en la agenda y que se convirtieron en política pública, como el turismo, digo que hoy lo es, en la década del 80 irrumpe, se consolida en los 90, y hoy hablamos de potenciarlo como plaza nacional. Lo mismo pasa con el cambio climático, ahí empieza a tener una presencia en la agenda política, la necesidad... Eso lo has ido viendo en el tiempo, a medida que avanzan los años. Lo he ido de la lectura. Es muy bueno. Exacto. Y la industria del conocimiento, por ejemplo. Son los tres puntos. Y la producción. Bueno, la producción tiene una presencia transversal, en decadencia, que también hay una marcada descripción en la década del 80, y después esfuerzos, pero que bueno, desde lo municipal siempre falta. Pero que hay una línea y una preocupación. Digo, la pulpera acá, hace poco, es parte de esa preocupación y ese grave problema que tenemos. ¿Cómo es la relación que han hecho en los distintos discursos en todos estos años con la actualidad nacional? ¿Han hecho referencia los intendentes a eso? Porque les ha tocado a cada uno unos contextos muy fuertes, ¿no? Sí, sí, sí. Es que nuestra historia argentina, nosotros... Es maravilloso vivir en la Argentina, más allá de todo lo que nos pasa. Pero tenemos para contar, ¿no? Porque todo el tiempo estamos construyendo historia por las cosas que nos pasan, ¿no? Sí, totalmente. Sí, hay referencias permanentemente porque, bueno... No sé, Sanz hace referencia, por ejemplo, a la crisis del 2001. Totalmente. Creo que el segundo, el primer discurso de apertura de sesiones, dice, él asume el 99. No, el segundo, al poquito andar, explota todo y hay una referencia. También hay una referencia de Franchetti a la hiper y a cómo se pierden las referencias de los precios. Sí. El chicho y la estabilidad, el proceso de la estabilidad, de hiperestabilidad, década del 87 al 92, está bien marcado. Y, bueno, en el último periodo, digo, está también las referencias a un proyecto nacional también y a un modelo nacional. Bien. Y desde lo político, discurso más cargado de política que otros, algunos más conciliadores, otros más fuertes también, ¿no? No, en general no hay discursos confrontativos. Eso la verdad que no lo había advertido, pero porque no surge. Si no se advirtió es porque no hay. Porque no hay, tal cual, por eso. No hay grandes confrontaciones, hay pequeñas cosas que te permiten... Algunas entrelines también, ¿no? Claro, traslucir algún tipo de conflicto, pero no. Y contenido político, todos, en general. En general está bueno, digo, porque por eso es apasionante meternos en el mundo del discurso y rescatarlo porque te permiten entender muchas cosas y proyectar y saber desde dónde estaban parados al momento de pensar y decir o hacer tal o cual cosa. Y la pregunta difícil, ¿no? En esto que has podido observar a partir de la palabra de cada uno de ellos, obviamente, y también de los hechos, ¿no? Tanto de Franchetti como del Chicho, Ernesto Sán, Omar, Emir y demás. Son personas que, sin hacer juicio de valor, ahí viene la pregunta. ¿Qué crees que estaba en la altura de las circunstancias para ocupar el lugar? Desde lo político, ¿no? Viste que vos te das cuenta, che, este es diputado, este no puede ser diputado, ¿no? Uno se da cuenta, ¿no? Yo creo que si no quiero pecar de alcahuete, digamos, pero sí, yo creo que sí, 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 sí. Y después, con sus matices, digo, uno lo ve en la actualidad, las trayectorias que cada uno tuvo y cómo perduraron. Entonces, son tipos que estuvieron a la altura que es importante rescatarlos para tomarlo. Bueno, digo, lo importante de este proceso y del conocimiento de toda esta etapa es poder edificar sobre las virtudes, digamos. Yo coincido con vos, ¿eh? Yo coincido. Bien. Plenamente, o sea, cuando uno mira, abrís el abanico completo y ves todo el bosque, sin dudas que cada uno de ellos en su lugar eran los tipos, las figuras que más sobresalían en ese momento político, ¿no? Sí, sí, sí. No hay dudas de eso, ¿no? Totalmente. Que decís, este era obvio que iba a ser intendente. Vos te das cuenta, uno empieza a advertir, no en un año, sino en una década, quiénes son los que se van proyectando también para ocupar un lugar. Lo mismo pasa en la gobernación, en el país es más sorprendente, pero en el departamento, en la provincia, uno se va dando cuenta quiénes son los que... Van perfilando. Y están a la altura de generar una discusión y de la construcción del poder también, ¿no? Porque no hay que tenerle miedo a eso, ¿no? No, no, no. A construir el poder. Y yo no tengo dudas de que tanto Franchetti como el Chicho, Ernesto, Mario y Miran han sido las personas que más han sobresalido en el momento en que han ocupado, ¿no? Totalmente. Así es, Vicky. Y en esto de tanto discurso... Sí. Así es la pregunta brava, Vicky. De tanto discurso. A las canillas ahí. Ah, ¿estás contento? ¿Sabías que estás contento? Sí, obvio. ¿Ah? Sí. Te lo ha contado Paulina toda la semana, ¿no? Hace como un mes que ahora ascienden, el fin de semana que suben, el otro y se va a postre y van. Están contentos con el Deportivo Argentino. Bueno, sumido en tanto discurso, obviamente que como estando dentro de la política se sabe que aspiraciones siempre un poco más. Tanto discurso de intendente, intendente, ¿vos te proyectás a futuro? Decís, bueno, recojo ideas de... Le fuiste los tobillos. Recojo ideas de pin, 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 de cada uno y esto me gustaría hacer, obviamente, llevándolo a la actualidad, en un futuro. Sí, obviamente sería... ¿Quién no? Me la pregunta y digo, ¿quién no? ¿Quién no está tan pronto? ¿Qué quiere ocupar un carro? Claro. No... ¿Pero qué tan próximo? Vos decís, viste, la adrenalina, quiero ya, la próxima... Ahí me corrigen errores. Pero creo que inevitablemente, digo, desde el momento que uno se vuelca a la política, lo hace porque lo hace movilizado en la transformación o en la posibilidad de aportar algo y esto viene en ese sentido. Digo, uno cuando se capacita, intenta perfeccionarse para estar a la altura de las circunstancias. Que ese es el gran desafío. Creo que también es mucho... Es una responsabilidad de uno entender si estás a la altura o no. ¿Y vos cómo te sentís? Ahora, ahora. Remándola. Preparando... No se la juega. Suena como un mano a mano. No me dice. Algún te tenés que invitarlo a hacerle un mano a mano. ¿Tocás el tema de los colaboradores de cada uno de los jefes comunales? No sé si en el libro o si has podido... Poco. La verdad que poco. Sí hago una mención... Ese tema también es apasionante. Te lo dejo para tu segundo libro. Bien. Tengo un segundo... Los concejales de su momento... Sí, eso hago una referencia. Al final de cada mandato, digamos, están todos los concejales que compartieron mandato... Hemos tenido consejos deliberantes muy buenos, otros más paliduchos y ahí hemos tenido de todo, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Otros escandalosos también. Bueno, también hay momentos muy... Cuando teníamos que recopilar, bueno, los periodos, los momentos escandalosos están también... Que es parte de nuestra historia, ¿no? Ni bien ni mal. Y hay que hacerse cargo de la historia también, ¿no? Hay que hacerse cargo y uno cuando está en política tiene que intentar... Es importante saberlo. Otra vez digo lo mismo, digo, para levantar siempre la vara. Creo que es el desafío. Bien. Bueno, Nadir, hay un montón para hablar con vos, ¿no? Sí. La verdad que es interesante, ¿no?, el libro. ¿Cuándo lo presentás? El próximo viernes, 26, a las 20 horas, en el Consejo Deliberante. La verdad que tengo que agradecer a todos los ex intendentes y a Emir también, digo a todos, porque obviamente los compartí desde el inicio, que ya estábamos con el libro hecho y todos han mostrado buena predisposición, están invitados. Bien. La mayoría ha confirmado, así que va a ser un... Creo que es en este contexto donde muchas veces la discusión pierde calidad o estamos como gritando, a ver quién grita más fuerte, poder encontrarnos a parar la pelota y encontrar puntos en común, creo que es un buen mensaje. Sí. Creo que es el mensaje un poco que, entre otros, que pretendo llegue con este libro, que además es la posibilidad y que aprovecho para después de las escuelas, ya hay varias escuelas que me incluyeron. Eso te iba a decir. Eso te iba a pedir. Creo que se me ocurren mil preguntas para hacerte que estoy escuchando. Que ese libro llegue a las escuelas, por favor. Ahí hay... Que hay una falencia sobre la historia de nuestro departamento muy grande. Te lo pido también como alumna que llegue, por favor, a las escuelas, a los docentes. Entonces ya el martes 30 ya tengo una charlita y vamos a estar acercando. Ahora he hecho muy poco porque ha sido autogestionado. Sí. Pero después vamos a seguramente hacer una tirada más para que llegue a todas las escuelas, para que sea un material también de debate y de formación ciudadana. Después te largué una idea de los colaboradores para el tomo 2. ¿El tomo 3? Ella está pensando en el tomo 3. Y en el tomo 3 es la relación de los intendentes con el empresariado San Rafaelino. La Cámara de Comercio y toda la historia. Y cómo... Pero ahí hacemos algo... Ahí tenés que hacerte un... Con Osvaldo Barroso me tengo que juntar ahí. No, bueno. Tenés que hacer una saga tipo Harry Potter. No, estamos trabajando también en el análisis de los históricos, los presupuestos. Eso será parte también de una segunda instancia. Bueno, muy interesante, Nadir. Felicitaciones. Bueno, gracias Silvio, gracias. Me adhiero también al saludo y agradecerte. Gracias por lo que nos acompañe. Hace mucho que no teníamos así, ¿no? Algo tan interesante para charlar de lo que siempre hacemos, ¿no? Referencia a esto, Vicky, no de las cosas nuestras, ¿no? Bueno, ¿quién nos acompañó, Vicky? Nadir Yasuf, concejal.